Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que estén muy bien. Traigo un par de noticias, en realidad son varias, están divididas en lo que va a ser de Marvel, al menos lo que se ha filtrado. Y tenemos también un poco de esta noticia, por ejemplo, que es sobre este problema que hay entre los servicios de streaming y los estudios y los cines. O sea, esto es un gran problema, los estudios quieren dedicarse al servicio de streaming como, digamos, punto final. Llegaron de acuerdo con los teatros AMC, al menos como para intentar suavizar las cosas, creo que esto en realidad va a ser para calmarlos un tiempo, pero el objetivo, y creo que los cines deben estar pensando en cambiar de rubro, porque saben que a futuro no va a haber dinero. La industria del cine ha pasado un año muy difícil y el cierre de los cines por la pandemia ha provocado pérdidas multimillonarias en las cuales no será tan fácil recuperarse pronto. Pero una de las claves de esta recuperación es el apoyo de los grandes estudios de Hollywood. La llegada de películas en lo doméstico siempre ha sido una regla importante que debe pasar cierto tiempo después de que la cinta se estrene. En abril, Universal lanzó Trolls World Tour en formato PBOD, o sea, Premium Video On Demand. Se convirtió en un éxito masivo, pero luego el CEO de NBC Universal, Jeff Zell, dijo en una entrevista que en el futuro lanzarían películas en formato digital y en cines al mismo tiempo, lo cual provocó problemas con la cadena de cines. AMC, la tercera cadena de cines más grande de América del Norte, que está en un problema económico que creo que ya todos saben, anunció que no proyectarían las producciones de Universal. Sí, en realidad fue tipo un berrinche, porque en realidad van a ganar más en servicios de streaming y demás que Universal está viendo. Creo que estaba diseñando ya un servicio de streaming para su propia compañía, lo cual creo que es un error. Aparentemente han llegado a un acuerdo. Las películas del estudio no llegarán a formato digital al mismo tiempo que a cines, no obstante, tampoco tendrán que pasar 90 días desde su estreno para su llegada al streaming. De acuerdo con Variety, 17 días después de haber estrenado en cines, estarán disponibles en el servicio. AMC y Universal publicaron un comunicado en The Hollywood Reporter, donde reafirma su compromiso compartido con una asociación a largo plazo mutuamente beneficiosa que se centra en servir a los consumidores de todo el mundo al tiempo que preserva y mejora la experiencia cinematográfica. Los cines van a tener una gran carga de personas los primeros, digamos, las primeras dos semanas y después no van a tener prácticamente nada novedoso. O sea, si tenés un montón de estrenos vas a andar bien, pero vas a tener que arreglar los calendarios para estar permanentemente estrenando algo cada 15 días. El que va al cine lo agradecería, yo lo agradecería. Pero el tema es si hay tantas producciones que puedan llegar al momento o que sean redituables para el estreno. Yo no sé si hay tantas películas como para llenar una cartelera de renovación. Eso va a estar interesante, ¿no? Sería una buena solución, al menos al corto plazo, no sea al largo plazo y funcionaría. Es de suponerse que la incertidumbre que existe en torno a la reapertura ha llevado a las cadenas de cine a retractarse de su postura inicial, mientras que Universal debe haber meditado la necesidad que existe entre los estudios y las cadenas de cine. La presidenta de Universal Film comentó sobre el acuerdo. Dijo, la experiencia teatral sigue siendo la piedra angular de nuestro negocio. La asociación que hemos forjado con AMC está impulsada por nuestro deseo colectivo de garantizar un futuro próspero para el ecosistema de distribución de películas y satisfacer la demanda de los consumidores con flexibilidad y opcionalidad. En realidad, a estos servicios de streaming les sirve que sigan los cines, porque vos no sabes el día de mañana cómo te va a funcionar tu servicio. Hay mucha competencia y hay demasiado servicio de streaming para que sea rentable para todos. O sea, algún servicio de streaming va a ir muriendo y se van a ir comiendo los unos a los otros. Eso es una realidad, todo el mundo lo dice. Cualquier analista está diciendo que están llenando de servicios. Netflix era algo rentable mientras estaba Netflix y Hulu. Pero ahora que hay demasiados servicios y todos quieren su servicio de streaming, esto se está transformando en la época del cable, más o menos. que tenés que comprar esto, lo otro, entonces terminás pagando lo mismo que pagabas antes en un cable para ver todo el contenido que querías ver. Y ya no es tan rentable. AMC adopta con entusiasmo este nuevo modelo de la industria, tanto que estamos participando en la totalidad de la economía de la nueva estructura, como porque el Premium Video On Demand crea el potencial agregado para una mayor rentabilidad del estudio del cine. Lo que a su vez debería conducir a la aprobación de más películas para estrenarse en cines. Sí, eso es cierto. Va a dar, o sea, tendrías 15 días prácticamente de vida útil, 17 días que ellos plantean de vida útil de una película. Este acuerdo de varios años preserva la exclusividad para la visualización en cines durante al menos los primeros tres fines de semana del lanzamiento de una película, tiempo durante el cual normalmente se genera una considerable mayoría de los ingresos de taquilla de una película. Eso es cierto. Así que, bueno, esto es una pequeña solución a la gran controversia. Está bien, o sea, no te vas a llevar quizá lo que te llevabas antes, pero te vas a llevar la mayoría de lo que te llevabas antes. Traducido sería eso. Tenemos Capitana Marvel 2. Va a reunir a varios superhéroes y ser una mini Vengadores. Y esto es lo lógico. O sea, Capitana Marvel sola no vende. La primera vendió porque era previo a Endgame. Y ahora lo que van a hacer va a ser una película de Vengadores para tratar de levantarlo. Aparentemente van a presentar a Mrs. Marvel, una nueva heroína, Kamala Khan, más aburrida. Si es como en el cómic, es aburridísimo el cómic. Tendrá un rol secundario pero importante en la secuela. El medio señala que la nueva aventura de Dunberts podría estar siguiendo el espacio de Capitana de América Civil War, lo cual introdujo nuevos personajes del tablero y desarrolló otros de forma importante. Esto podría ser una gran oportunidad para todos los héroes que Marvel Studios tiene pensado revelar en los próximos años. Los nuevos Vengadores y la fuerza Capitana Marvel ingresó con Bendis en Invasión Secreta y que fue rápidamente una de... Se convirtió en una favorita de los seguidores del MSU. He traído hasta el cansancio de lo que son las ventas, lamentable, un montón de reinicios o nuevas series que se sacaban cuando ya llegaba a un punto de cancelación. O sea, ha perdurado en base a... creo que eran 11, 12 reinicios que tuvo. Otros dicen 8. La realidad es que nadie sabe los reinicios ya a esta altura. Y Invasión Secreta es lo que tiene pinta de ser la próxima fase. Así que bueno, ya saben, la próxima va a ser una especie de mini Vengadores de Capitana Marvel y es lógico, necesitan un gancho para vender a este personaje porque solo no vende. Digan lo que digan, es así, es una realidad. Hay que hablar de que aparentemente vamos a tener a la Hawkeye femenina, la hija de Hawkeye, que ella aparentemente firmó. Y esto va también de la mano de lo que se hablaba de esta fuerza A, estar metiendo muchas superheroínas para formar esta fuerza A. Bueno, aparentemente las grabaciones de Hawkeye comenzarán en octubre luego de que Disney dejara que el escándalo de Jeremy Renner se asentara con el tema de la cancelación tan presente. Es extraño que el actor no haya recibido la mano dura de las redes sociales por las acusaciones de violencia doméstica. Tampoco tenían... creo que no tuvieron... no tenían mérito tampoco. Yo realmente este Jeremy Renner, no sé, desconozco su vida. Pero bueno, si realmente es golpeador, la esposa tendría que denunciarlo judicialmente. Pero bueno, vamos viendo un poco de que ya tenemos a Hawkeye femenina, tenemos ya a Wanda, tenemos a Miss Marvel, tenemos a la Thor femenina que va a venir en Thor Amor y Trueno, tenemos a She-Hulk, tenemos a Capitana Marvel. Así que vayan imaginándose, más otra que me falte, ¿no? Así que lo más lindo de todo, que nos faltaba, bueno, Katherine Langford va a volver a interpretar a Morgan Stark. Dice de que hay una posibilidad de que regrese como Morgan, algo parecido se tiene planeado con la hija de Hawkeye en la serie Disney+. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Con el tema de Katherine Langford, no sé si va a volver a ser Morgan Stark, pero no sabemos mucho más, en realidad, ni qué papel va a tocar, ni qué no. No creo que sea Ironheart, porque sería blanquear un personaje y eso, supongo que no. No sé si va a ser una especie de Iron Man, una versión, no sé, no sé realmente, no sé qué está pensando Kevin Feige en esta nueva fase. No hay nada que me guste de esta fase, sinceramente, nada que me atraiga. Pero estaría bueno saber si a ustedes les atrae algo de todo lo que han visto. Así que, bueno, creo que ha habido un poco de todo. Espero que se hayan divertido, al menos entretenido un poco, y que la información haya sido de utilidad. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.